Hola Gustavito ¿Qué hace? ¿Cómo estás papi? ¿Bien? ¿Bien? Bien ¿Los 8 o eh? ¿Los 8 o eh? ¿Cómo se llama? Loguna ¿Los 9? ¿Está buena? ¿Los 8 o eh? ¿Los 8 o eh? ¿Los 9 o eh? No, no, córrela El que es allá, porque nunca se... No se, ni mamá ni para acá ¿Por eso? Hay que dejarlo acá Hay que dejarlo acá Hola, ¿cómo estás? Bien ¡Ay qué hermoso perro! ¿Eso es? ¿Lola? ¿Lola se llama? Igual que yo tengo una tora llamada Lola también ¡Qué lindo! ¡Nena! ¡Ja, ja, ja! Mira, acá hay que comer, basta un rato Bueno, dale, dale a comer cosas ¡No! ¡Uy! ¡Chau! ¡No! ¿No hay verdad? ¡Saco foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sávei Sám Shantir Babatú Sávei Sám Purná Babatú Sávei Sám Mangala Babatú Sávei Sám Mangala Babatú Om Shanti, Shanti, Shanti Shanti, Shanti, Shanti Shanti, Om Shanti Shinty Shinty